Yo creo que antes de todo le pido disculpas a la gente de Boca, nosotros somos conscientes de la derrota, la gente de Boca no se merece en este momento, pero puede estar confiada en que nosotros estamos trabajando para que no sea tal y que vamos a seguir trabajando con la misma mentalidad que nos hemos hecho hasta ahora, pensando en que las cosas van a tener que cambiar. Con respecto al partido, yo pienso que el primer tiempo se jugó bien, creamos 3-4 situaciones de goles que teníamos que haber ido nosotros frente al marcador, en un tiro libre a Rodino yo pienso que no había ningún peligro, terminaron convirtiendo y después en el segundo tiempo se agarraron por una palota y entonces fueron muy prácticos, yo creo que ya llegaron 4 veces, ¿no? Convirtieron 3 goles. Fue muy práctico, eso tuvimos ocurrido en una medida de escena de situaciones como para conquistar alguna situación y no lo hemos hecho. Igualmente, hay incursión de derrota 3-0 en categórica, que responsable soy yo, no responsable soy yo, que soy yo que hago una formación del equipo, que vive en sentido táctico, en ese sentido, que debe ser tranquilo, lo que estaban hablando de que cuando se ganaba era el primer responsable, ahora que se pierde, yo soy el primer responsable, que debe ser tranquilo, en ese sentido. Y es que seguimos trabajando, como vengo a decir ahora, pensando ya mañana en el partido del miércoles, con tanto en el ángel es una adversaria difícil, que viene a perder como nosotros, y donde será un partido donde no tendremos que equivocar lo que lucha. Carlos, estamos en vivo por 10 esports y radio, ministro, ¿por qué le es tan difícil reponerse cuando le convierte en un gol? Porque cuando podemos llegar a la legalización, ellos tal vez, ponemos un poco el sentido táctico defensivamente, en vez de seguir jugando concentrados como tiene que ser, pensando en qué partido va a ser o a cero, ya pensamos que tenemos que buscar igualdad al arranque. Y ese era el primer contragolpe que hicieron, no sé cuándo fue, de los 15, mil votos o los 20, nos agarraron mal parado y terminaron convirtiendo en el gol. Seguro que en estar abajo en el marcador se nos hace difícil, porque cuando tenemos una situación de gol, cuando vamos a cero, no la completamos. Si nosotros habíamos concretado alguna de las situaciones de gol del primer tiempo, tal vez hubiera sido otra historia. Entonces, a veces nace una cierta desesperación, el defensor que se confunde, que piensa que tal vez irá ayudando, incorporándose al medio campo, incorporándose al ataque, poder encontrar la solución. Entonces, sí, es una situación de que genera, de que terminó a romper para la zona jugada y terminó convirtiendo. Carlos, buenas noches, como ya estamos en vivo para Fox por Radio. Hay una pregunta inevitable y es, usted se siente con fuerza para seguir, para revertir esto, y en caso de que sea afirmativa su respuesta, ¿en qué se sustenta? ¿En qué esa idea o esa certeza que debe de tener usted, o no me lo dirá, de poder revertir esto? ¿Por qué digo, han pasado ya por algunos resultados dolorosos boca, y este es uno de ellos. ¿Cómo está usted y en qué se basa para poder revertirlo? Yo digo, yo estoy muy bien, en el sentido de que soy un profesional de que voy a seguir trabajando, y me va a ser que confío en este plantel. Yo creo que con esa respuesta eso es suficiente. Por eso pienso que con este plantel podamos revertir la situación. Carlos, aquí, Petro Cabacheo, estamos en vivo para M750, somos boca. ¿Resalta algunos minutos de la primera etapa como ejemplo para seguir en los próximos partidos? Creo que se jugó bien, en el resto del gol de ellos, que no sé si fue en el resto de 35, 36, 37, pienso que se jugó bien hasta ese momento. Desde que pensaba eso, en el momento de que el partido va a terminar como terminó, 3 a 0. Y que ellos van a convertir igual en contra, igual en peor a la cabeza de pericio y se meten en otro, en el centro de un puerto donde iba a ganar. Me baso en esos minutos que yo creo que nosotros tendríamos que haber estado en el frente del marcador, y no lo tuvimos porque no comprendamos las situaciones que tuvimos. Carlos, ¿cómo está? Estamos en vivo para todos, 100% boca por todo el mundo. Uno lo escucha, conferencia tras conferencia, y no logra entender por qué cree usted que este equipo juega bien. El primer equipo, ¿no? Bien, boca. Yo creo que boca es muy bien, gracias. ¿Y por qué jugando bien no gana consecutivamente un partido partido? Completamos la situación de gol, porque a través de algunos de ellos, creo yo que si hubiera sido un partido por puntos, o una pelea por puntos, sería bueno hasta nosotros. Y no completar la situación de gol que creamos, porque uno de ellos no hizo una situación de gol, ellos completaron un gol de no, de una no situación de gol. Entonces eso hace de que, a mí me hace, me hace verde que el equipo en el primer tiempo había jugado como lo tenemos pensado.